Hola que tal soy Salomé Fajardo y yo Luis Gaviria y le damos la bienvenida a nuestro canal de la revista El Clavo en Youtube Aquí ustedes pueden encontrar todos los contenidos de El Clavo TV que se transmite los jueves a través del canal 14 a partir de las 4 de la tarde O también en www.elclavo.com Los invitamos a que se suscriban ya mismo a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!